Lirio de los Valles Lirio de los Valles Lirio de los Valles Cristo de la Gloria Elevo a Ti mi humilde oración Llena Tú mi copa Que nunca me aparte de Tu amor Hoy yo quiero ser testigo Y servirte a Ti, oh mi Señor Hazme cual estrella Y alumbra mi camino con Tu paz Al buscar en su palabra Él me dio un mensaje de valor No te desalientes Aunque vengan pruebas o destés Él habita en la bonanza Y a Tu corazón traerá la paz Hazme cual estrella Y alumbra mi camino con Tu paz Cristo de la Gloria Elevo a Ti mi humilde oración Llena Tú mi copa Que nunca me aparte de Tu amor Hoy yo quiero ser testigo Hoy yo quiero ser testigo Y alumbra mi amor Y alumbra mi camino con Tu paz Hazme cual estrella Hazme cual estrella Y alumbra mi camino con Tu paz Cristo de la Gloria Cristo de la Gloria Alumbra Tú mi vida Con Tu paz Y alumbra mi camino con Tu paz Y alumbra mi camino con Tu paz Y alumbra mi camino con Tu paz